Ustedes saben que hoy es el 7 de octubre, que se cumple ya un año del atentado terrorista de Hamas contra miles de civiles israelíes. Y entre los 101 secuestrados que todavía permanecen en poder de Hamas, hay 7 argentinos. Dos de ellos son hermanos, Yair y Eitan Horn. Nosotros estamos ahora en comunicación con su madre, Ruti, que está allá viviendo en Israel y tiene la gentileza de atendernos en este día tan particular. Ruti, ¿cómo te va? Buenas tardes. Digo y les saluda. Gracias, estoy bien como se puede, como contesto yo ahora. Y sí, me imagino que contestás así porque no te queda otra. Pero contame un poco qué pasó. Primero hagamos una recapitulación un poco de qué pasó con ellos. El 7 de octubre a las 6.29 sonó acá la sirena. Yo vivo en Kfarzaba. Ellos, Yair y Eitan, en ese momento estaban en el kibbutz Niroz, en la granja colectiva, que es donde vive Yair. Y estuve en contacto con Yair porque Eitan no estaba conectado a su WhatsApp. Me empecé a escribir con él. ¿Están en el refugio? Me dice sí. El refugio es el dormitorio de él. Cerraron la puerta con llave. Me dice sí. ¿Cómo están? Le pregunto. Me contesta de 10. Y lo último que yo le contesto, le escribo que veo que pasó el WhatsApp ese, pero no tuve respuesta de él. Al menos ahora no está solo. Y después de ahí no supimos nada, absolutamente nada, qué estaba pasando. No teníamos idea qué era lo que estaba pasando. Y alrededor de las 3 de la tarde el ejército llegó y empezó a revisar casa por casa. Y ahí nos enteramos que la casa de Yair está en pie, no la incendiaron, no se ve violencia, pero Yair y Eitan no están ahí. Y ahí, o sea, vos te enterás el domingo entonces que habían secuestrado a tus hijos? No, 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 el mismo sábado. El mismo sábado. Ok, porque el sábado... No, pero no, perdón, perdón, pero no que estaban secuestrados, en principio estaban desaparecidos. Claro, claro. No, lo que nos informaban es que estaban desaparecidos. Recién el 25 de noviembre nos dieron una gran noticia, por un lado, porque nos dijeron que están los dos con vida y no están heridos, pero lamentablemente están secuestrados. Claro, Ruth, y vos te enteraste de esto cuando a través de unas negociaciones liberaron a decenas de mujeres con sus hijos que estaban secuestradas por jamás, ¿no? Y vos te enteraste por ellas, ¿verdad? Me enteré por ellas porque la gran mayoría también son de la granja colectiva donde vive Yair, Mirós, así que los vieron, no estaban juntos ellos, pero sé que ellos se vieron también entre ellos, que fue lo que me contaron estas mujeres. ¿Y qué significó para vos en ese momento hace, bueno, ya 11 meses, porque fue un 25 de noviembre, enterarte de eso, enterarte de que ellos estaban ahí, de que se habían visto? ¿Qué significó para vos? Para mí fue una emoción muy grande. Yo desde el primer momento segura estoy de que ellos están con vida, es la sensación que yo tengo, pero bueno, el haberme lo afirmado, que sí están con vida y están bien y se dieron, fue una alegría muy grande. Pero ya pasó muchísimo tiempo. Claro, sí. Esa fue la última noticia que vos tuviste de ellos, ¿no? De Yair y de Aitán, ¿verdad? Así es, es la primera y la única noticia que tuve, aunque yo sigo sintiendo, los sigo sintiendo y sigo hablando con ellos. Todo el tiempo les hablo, los trato de ayudar para que estén fuertes y que puedan salir de ahí y estoy segurísima que están con vida. Ruti, ¿y eso cómo es una rutina que vos tenés diariamente? Vos hablás en voz alta y sentís como que les estás hablando a ellos. Así es, así es. Hablo, de repente también grito los nombres de ellos, según. Y sí, en cualquier momento hablo. A la noche, antes de ir a acostarme, lo último que hago es también hablar con ellos. Si de repente me pasó algo y no me di cuenta y me fui a acostar y no hablé, me levanto de la cama, hablo y vuelvo. Pero sí, lo hago todos los días, en cualquier momento, perdón. Ruti, ya habiendo pasado un año, tuviste una reconstrucción un poco más clara de cómo, de qué fue lo que pasó con ellos en aquel 7 de octubre, ¿alguien más vio algo del momento en el que los secuestraron? No, 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 no se vio ningún video, no se vio ninguna foto de ellos, así que no, no sabemos nada al respecto. Si se los llevaron juntos o cada cual por su lado, nada, la verdad que nada. Ruti, ¿y qué edad tienen Yair y Aitán y a qué se dedican, cómo son sus vidas, cómo son las vidas de ellos dos, ahora truncas por el secuestro de la organización terrorista jamás? Sí, Yair en este momento tiene 46 años, cumplió el 30 de julio y Aitán tiene 38, cumplió el 23 de septiembre. Yair en el kibbutz, en la granja colectiva, se encarga de la manutención del lugar. Hay un pub también en ese lugar y él es encargado con un amigo de él que también vino de Argentina. Se encarga un poco también de la organización de las festividades. Y ese, no, no es, digamos, él está viviendo ahí, no es miembro de la granja colectiva, él paga su alquiler de la casa en la cual vive, pero trabaja también ahí y tiene su sueldo. Y Aitán se dedicó el último tiempo más a la educación no formal. Trabajó, por ejemplo, en un internado, trabajó en distintas granjas colectivas, pero con jóvenes. En un movimiento juvenil, de eso más o menos se encarga Aitán. Estamos hablando con Ruti Strum. Ruti es la mamá de dos de los siete argentinos que permanecen secuestrados en la franja de Gaza por Hamas. Me refiero a Yair y a Aitán Horn. Ruti, al momento, ¿sentís que lo que ha hecho el gobierno israelí para liberar a los secuestrados es suficiente? ¿Sentís que hay algo que podrían hacer que no están haciendo? ¿Qué es lo que a vos te pasa con eso? ¿Cómo lo estás viendo? Mirá, yo lo que pienso, hasta ahora algo hicieron, creo que tienen que hacer algo más porque todavía no liberaron a todos los secuestrados. El día que liberan a todos los secuestrados, entonces yo ahí sí voy a poder decir que hicieron todo lo que tenían que hacer. ¿Vos actualmente seguís estando en Cafar Saba? Sí, sí, sí. ¿Y eso cuánto es más o menos de la franja de Gaza? Más o menos, no tengo auto. No, pero... No, más o menos son tres horas de viaje o tal vez un poquito más. Pero del kibbutz, donde vive Yair, en unos minutos llegan de un lado al otro. Claro, donde fueron secuestrados es el kibbutz Nir Oz, ¿no? ¿Es ahí? Así es, Nir Oz, así es. ¿Y cómo sentís que está en estos momentos la sociedad israelí? Vos vivís ahí, la conocés, ¿cómo sentís que está en estos momentos? Es una sociedad que está unida, que está dividida, que tiene diferencias. ¿Cómo ves que está transcurriendo este momento? Mirá, acá hay de todo, ¿no? Por supuesto. Hay de derecha, de izquierda, hay religiosos, hay laicos. Y en la sociedad israelí también hay árabes que viven acá en Israel. Y también hay católicos. Hay de todo. Yo siento el apoyo, yo siento el apoyo de la gente, del pueblo. Es lo que yo siento, lo siento que están todo el tiempo conmigo. Por supuesto, siempre va a haber algún tipo de diferencia. Pero la mayoría de la gente en este momento, estamos todos tratando de tirar para el mismo lado. porque la mayoría de la gente entiende, y yo también entiendo, que hasta que no vuelvan los secuestrados, nosotros no vamos a poder volver a ser lo que éramos antes del 7 de octubre. ¿Qué sentís que cambió en vos después de ese día? La verdad que yo no sé si cambió algo. Yo, tal vez lo que cambió en mí es que estoy con mucha más fuerza y mucha más energía para luchar por el regreso de mis hijos. Que ni me imaginé que yo iba a poder hacer todo lo que estoy haciendo. Vi en algunas entrevistas, no solo de ahora, sino hace un tiempo, que hay familiares que intentan acercarse lo más posible a algunos de los puntos de la frontera de Franja de Gaza con Israel y con altavoces tratan de darle ánimos a las personas que están secuestradas, como sintiendo que los pueden escuchar, ¿no? ¿Participaste alguna vez de eso? ¿Cómo es? No, no, yo no participé, pero en alguna de las veces hubo otras personas que no son de la familia, pero que les pedimos, y sí, y gritaron para que Yair y Eitan escuchen. Es la sensación de que no se están escuchando. Claro. No se puede saber, porque la mayoría supuestamente están en los túneles. ¿Cómo ves o qué pensás de la guerra que ya lleva un año? ¿Crees que va a terminar pronto? ¿Qué pensás? Lo que quiero. Claro. Quiero que termine pronto. Lo que querés, es verdad. Debería haberte preguntado qué querés. No, no, está bien, está bien. Pero es lo que quiero, quiero que termine cuanto antes que se termine todo esto, porque es un sufrimiento para todos, para todos. Y especialmente para los que están secuestrados, que no sabemos bien qué es lo que pasa con ellos. Sabemos lamentablemente que muchos de ellos ya están sin vida, pero todos tienen que volver acá. Los que están sin vida, que reciban sepultura en su tierra, y los que están con vida para rehacer las vidas de ellos. Ruti, te hago una más, además de lo que vos quieras decirme luego, que yo no te haya preguntado. Te hago esta consulta con mucha delicadeza, porque entiendo que tu situación es muy particular, porque debe ser inimaginable, por lo menos para mí. El dolor que vos atravesás junto con tu familia, porque tus dos hijos están secuestrados por una organización terrorista hace ya un año. Pero teniendo en cuenta eso, te quiero preguntar también cómo vos, cómo te llega a vos también lo que están sufriendo los civiles palestinos. No, por supuesto, la organización terrorista jamás, pero lo que está pasando con los civiles. Vos eso, cómo lo estás viendo, cómo lo vivís, qué te pasa con eso. Mira, creo que nadie tiene que estar sufriendo como está sufriendo. Los terroristas, bueno, jamás es otra cosa. Pero, lamentablemente, mucha de la gente, de los palestinos, después que los terroristas salieron de las granjas colectivas, entraron y saquearon todo. Entiendo que será que lo hicieron, no sé, o quiero creer que lo hicieron por necesidad. Quiero creer. Pero, entonces, ahora, como que uno duda de hasta dónde puedo yo ayudarlos, porque hay mucha gente acá que los ayuda a los palestinos, que los trae acá a Israel cuando necesitan ayuda médica. Y entonces toda esa gente ahora se está preguntando, ¿sigo ayudando o no sigo ayudando? ¿Hice bien o no hice bien? Pero sí, yo no estoy de acuerdo con el sufrimiento de nadie. Ruti, ¿hay algo que no te haya preguntado que quieras decir antes de cerrar la entrevista? No, simplemente que agradezco a todos los que me están ayudando. Yo sé que allá también hay mucha gente que está haciendo todo lo posible para que Iair y Aitán, Iao y Eitu, como los llamamos todos, vuelvan acá. Y, si me permitís, les digo unas palabras a Iair y Aitán. Por supuesto. Si de casualidad están escuchando. Por supuesto, Ruti, lo que vos quieras. Bueno, gracias. Iao y Eitu, les pido por favor, chicos, como les digo todos los días, sigan fuertes. Yo sé que ustedes son fuertes y que van a salir de ahí. Un poco más, un poco más, y ustedes van a estar de vuelta acá con todos nosotros. Fuerza, chicos. Los quiero. Ruti, te agradezco mucho por este momento. Y, por supuesto, que te deseo que pronto te puedas reencontrar con tus hijos. Muchísimas gracias. Gracias. Que todos los secuestrados vuelvan. Y sigan ayudándonos. Gracias. Te mando un beso muy, muy grande. Un beso. Gracias. Gracias a vos, Ruti Strum, que es la mamá de Yair Yaitán Horn. Dos de los siete argentinos, en total 101 secuestrados, pero siete son argentinos que están todavía en poder de jamás.